¡Oh, oh, 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 compa! Y si no vas con el Chariño Sánchez, compa Yo me pego en el cielo, compa Con el Chariño Sánchez, compa Para cantar el corrido Voy a quitarme el sombrero Para ser mi otro pedagio A juventino pintero Nacen en Mezcatlán La tierra del comedero Como era muy decidido Muchos querían matarlo Con su pistola en la mano Era imposible lograrlo Varias trampas le pusieron Nunca lograron casarlo Era un azúcar del once La gente no se bajaba Pa' ponerle en cachas de aroma Que bonito relujaba Cuando jalaba el candido Hasta el diablo se excavaba El día 18 de julio Porque en el año 84 Era una noche muy negra Cuando se andaban armados Del Chariño Sánchez, se celebraba Una fiesta Una fiesta Porque el turán Y el señal Sancho de las De las manos De las manos Olvidar Lo yo quisiera Quedaron Los puestos muertos heridos En la calle En la calle En la calle Delfín estaba muerto, y que no estaba baleado, el parque se le acabó, después ya fue rematado. Vuela, vuela palomita, y que te pares mojiendo, y les llevas la noticia, que murió Tino Camero, junto con Delfín Ocharo, que Dios los tenga en el cielo. Prácticas del campeón Campa, Dios me diga.